Encefaliominitis equina, que ya es una noticia nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el CENASA, ya reconoce esta enfermedad animal, que parece ser que se va dispersando, ojalá que no, pero bueno, dentro de las encefaliominitis equinas existen, me va a corregir ahora el médico veterinario, es la información que yo extraje de la página del CENASA, dice que existen variedades, este, oeste y Venezuela, son enfermedades exóticas para el país, siendo el último registro oficial de la encefaliominitis del oeste, fue en el año 1988, y la encefaliominitis equina venezolana nunca tuvo presente en nuestro país, bueno, así se declara ante la Organización Mundial de la Salud Animal, de esta manera. Bueno, la tasa de letalidad, el porcentaje de equinos muertos sobre los que se enferman, puede llegar hasta un 90%, pero parece ser que transmite el humano, bueno, queremos saber, por eso lo invitamos a Adrián Palermo. Adrián, buen día, ¿cómo estás? Y gracias por venir a hablar de estos temas importantes, ¿eh? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego, buen día, buen día para vos y toda la audiencia. Gracias por venir, Adrián. No, gracias a ustedes. Bueno, hablame de la encefaliominitis equina. Bueno, la encefaliominitis equina, un poco ya has dicho en la presentación, pertenece a una enfermedad vírica causada por un tipo viral que es muy parecido, o son de la misma familia del dengue, del chiquindú, guña, del zika. O sea, ¿el mosquito es el transmisor? Claro, la característica principal que tienen es que el mosquito es el transmisor de una especie a otra, por ejemplo, en este caso, de las aves a los equinos, o en algún caso a los humanos, que son huéspedes terminales de la enfermedad. Es decir, son enfermedades víricas. Lo has dicho vos muy bien, el último caso reportado en la Argentina fue en el año 1988 y por lo tanto es considerada una enfermedad exótica o casi exótica para nuestro país. Bueno, ahora se me ocurre a mí o puedo llegar a decir que por cuestiones climáticas y cuestiones de desmadres, de inundaciones, ha aparecido en nuestra Mesopotamia, principalmente en corrientes, y del lado uruguayo también hoy tenemos presencia de la enfermedad. Ataca a los equinos, produce unas lesiones a nivel del encéfalo y de las membranas, que son las meninges, que recubren al encéfalo, y por lo tanto lesiones severas neurológicas. En algunos casos, en otros casos, lesiones un poco más leves y el animal sana o queda con secuelas pero no muere. Bien, bien has dicho, los niveles de morbilidad que tiene es muy alta y la mortalidad que tiene dentro de esa morbilidad es de alrededor de un 40%, es decir, los animales que enferman, el 40% más o menos se muere. ¿Y de qué manera puede transmitirle el equino esta enfermedad al humano? No, el equino no se la va a transmitir nunca al humano porque es un huésped terminal y el humano al equino tampoco. El ciclo de transmisión de esta enfermedad tiene un reservorio natural que son las aves y está discutido las ratas. Esas aves son picadas o toman contacto con mosquitos del género, creo que es Culex, los mosquitos que intervienen. Ese mosquito toma contacto con un equino y ahí lo contagia porque al chuparle la sangre, para que la gente lo entienda, le inocula el virus al caballo y por lo tanto ahí contagia. Pero el caballo es un huésped terminal, es este... O sea, recepciona ese virus y queda en su organismo. Recepciona ese virus, enferma, se muere, sana, pero... Queda en su organismo. Queda en su organismo, es un huésped terminal. Lo mismo pasa con el hombre, que el hombre, esto es una zoonosis como tantas otras, que es una enfermedad transmitida de los animales al hombre y el hombre también es un huésped terminal y desarrolla la misma sintomatología que los caballos, una encefalitis y una inflamación de las meninges, pero con síntomas un poco más leves. Bien, perfecto. Fuiste a un punto importante que te quería preguntar. ¿Cómo se manifiesta en el animal? Y si, obviamente, vos sos médico veterinario, al ser humano, si tenés información de cómo se le puede manifestar si fue infectado, ¿no? Porque queda claro que, yo estaba equivocado, es el mosquito el que transmite tanto al caballo como al humano. ¿Es así? Claro. Correcto, te escucho. El mosquito es un huésped necesario en el ciclo de transmisión de la enfermedad. Perfecto. Él le transmite la enfermedad a los huéspedes terminales, que es lo que nos ha traído hasta acá. Claro. ¿Al caballo cómo se le manifiesta? El caballo desarrolla una encefalitis con altas temperaturas. O sea, levanta fiebre. Y claro, levanta mucha fiebre. Desarrolla síntomas neurológicos, es decir, dificultad para caminar, rechina los dientes, crac, crac, con los dientes. Entonces, se tiran al suelo extemporáneamente, tienen coordinación para levantarse. Un estado de agotamiento, sí. Es un estado, sí, es un agotamiento o excitación. Porque son, este, son síntomas, es variable la sintomatología, no es una sintomatología que esté definida. Es variable, pero básicamente podemos decir que son todos síntomas nerviosos los que desarrolla. Y al humano se sabe. El humano más o menos los síntomas son los mismos, lo que pasa es que un tanto más leves. Luego te voy a llevar al tema de la vacuna, por favor. Digo, para, al menos para el equino, ¿no? Para prevenir esto, si existe y demás. Pero contame esto, ¿por qué es que se deciden suspender las actividades donde hay concentración de caballos, Adrián? Bueno, el CENASA es el organismo por excelencia que debe regir y debe implementar todas las medidas de contención de cualquier enfermedad que desarrolle los animales. Está bien. Entre las medidas de contención que ha desarrollado en este caso, ha suspendido casi todas las actividades ecuestres. Casi todas, digo, porque tengo entendido que las carreras en los hipódromos principales aún hasta ayer no estaban suspendidas. Sí se suspendió la plata, pero por otros factores, pero tengo entendido que no estaban suspendidas las carreras de los otros dos hipódromos. Pero bueno, están, sí, todas las actividades como gineteadas, como contursos, paseos criollos, todo lo que concentre los animales. ¿Por qué? Porque es una cuestión lógica, porque es una cuestión que si yo empiezo a trasladar y a concentrar animales, produzco en la población de quinos, junto y le doy más posibilidades a la infestación, a que lo pique un mosquito infestado. Ah. Entonces, dentro de las medidas de contención que el organismo ha lanzado, está la suspensión de actividades. Perfecto, perfecto. Ya es como, digo, el hombre... Perdón, perdón, perdón. Sí, perdón. Ya que estamos en este tema, otras medidas de contención son, por ejemplo, no se pueden sacar animales de las provincias infectadas, ni entrar ni sacar animales, no entrar por una cuestión de susceptibilidad y no sacar por una cuestión de que pueden ir contagiados, salvo que vayan a la faena directa, ni siquiera al acopio de animales, sino directamente, animales equinos estoy hablando, ¿no? Claro. Directamente a la faena. Otra, los campos que tienen casos positivos están interdictados, por lo que no pueden salir animales de ese campo, siempre animales equinos. Sí, sí. Así que, bueno, son algunas de las medidas de contención que el organismo genera en cada una de las enfermedades que le toca tallar, ¿no? Claro. Hablaste de algo fundamental. El animal, estamos hablando de quino, está bueno resaltarlo para que no haya confusión. El animal que va a la faena, en el frigorífico, en el matadero donde se lo va a faenar ese animal, previamente se lo controla, y la pregunta es, en caso de tener, de ser portador de la encefaliobilitis, ¿igual se faena, igual se puede consumir o no? Sí, 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 si bien es una zoonosis, no es una zoonosis que la vaya a producir el equino al consumo humano por su carne, por su proteína. Ah, perfecto. No tiene, sí, sí, lo faenan igual, sí. Es más, es la única forma que tienen para sacarlo. Adrián, la pregunta, obviamente, el tema vacunas, ¿no? Para prevenir o para vacunar la hacienda equina, como estamos hablando. Existe, claro, debe ser contraproducente, porque como bien decíamos, el registro que tiene el Senasa de los últimos casos oficiales de encefaliobilitis en la Argentina, que fue la del oeste, en el año 1988, ¿hay vacunas y hasta qué punto tienen efectividad esas vacunas? Sí hay, ¿no? Las vacunas son muy efectivas, hay laboratorios que las producen en el país. El tema que tenemos es que es como una enfermedad que, ya lo dijimos hace instantes, es casi exótica y tiene un nivel de vacunación por parte de los propietarios y de los actores que trabajan con caballos, un nivel de vacunación muy baja, los laboratorios la producen en muy baja cantidad. Y cuando pasa esto, como en tantos otros aspectos de nuestro país, cuando pasa esto, nos quedamos sin vacunas. Es decir, hoy es misión imposible conseguir una vacuna, porque todos los animales que están instalados en estudios y en aras y en hipódromos y que son verdaderamente... los quieren vacunar ayer. O animales que van a la exportación. Nosotros exportamos muchos equinos de deporte que tienen un altísimo valor y que ya están a lo mejor vendidos, pero que aún están en nuestro país. O animales que se vendieron y son donantes de óvulos o donantes de esperma y se quedan toda la vida en nuestro país, pero están llevando sus embriones o sus óvulos a otros países. Pero necesita tener la vacuna. Pero necesita tener la vacuna porque necesita tener seguridad sanitaria el país que lo compra. Entonces, en la exportación nos va a resentir un poco la exportación de caballos de deporte, seguro. Seguro. Entonces, todos esos actores hoy quieren vacunar, pero en realidad, cuando no pasa nada, cuando están todas las aguas tan calmas, el nivel de vacunación es muy bajo. Y por lo tanto, los laboratorios no producen una alta cantidad de vacunas porque la tienen que tirar, porque no se vende. Claro, claro. Está un poco en nuestro ADN, ¿no? Nosotros los argentinos somos así en muchos aspectos, ¿no? Correcto. Decía un viejo gaucho. Esperamos que se ahogue el chico para vaciar la pileta. Exactamente. Lamentablemente somos así. Digo, y obviamente hay vacunas para el humano también. Digo, ¿que debe vacunarse aquel que está en contacto con animales permanentes? No, no, no. La vacuna es exclusivamente para el equino. Para el equino. Para el humano, no. ¿Y cómo se protege? Está bien, a lo mejor vos me decís, yo soy veterinario, no médico clínico, pero ¿cómo se protege al humano de esto? ¿Qué le diría yo al ser humano para protegerse? Liberar los ambientes de mosquitos, igual que para las otras enfermedades que nombré asistentes. Sin mosquitos, si tengo caballos, vacunarlos, porque si bien es un huésped terminal, nada me asegura a mí que en algún momento no puede dejar de ser terminal y por una mutación viral, porque el virus se comporta de otra forma. Entonces, lo ideal es vacunar los caballos y yo tener, como humano, como ser humano, tener el distanciamiento o la distancia mayor que pueda para con insectos o alguien que me lo pueda transmitir. Totalmente, totalmente claro. Con repelentes, con cortinados, con telas mosquiteras. Seguramente. Bueno, estamos hablando con el médico veterinario Adrián Palermo sobre este tema que es muy importante, por supuesto, la encefaliomilitis equina y sus consecuencias. Y bueno, cómo prevenir y qué es lo que está sucediendo que trae consecuencias económicas porque no nos olvidemos que las actividades que desarrollan donde el caballo es el protagonista son muchas a lo largo y ancho del país, durante todo el año. Desde el turf, el polo, hacia abajo, festivales de jineteada, paseos criollos, fiestas tradicionales, etcétera, donde el caballo es el protagonista. En estos últimos días, el SENASA está tratando de evitar propagación. Y lo explicaba claramente Adrián, el tema de el por qué se prefiere suspender los eventos donde se encuentren muchos animales juntos, Adrián. Correcto, sí. Son medidas que en realidad no difieren demasiado de otras enfermedades según los protocolos del SENASA, las medidas que toman, que se pueden tomar, que son las medidas, vuelvo a repetir, de contención, que tiene el SENASA disponible rápidamente, porque además hay que ser muy ágil en esto antes que la enfermedad se propague, claro. Se propague, exactamente. Ahora, digo yo, no se sabe el costo que tiene una vacuna, pero al precio de un caballo deportivo, un caballo que está compitiendo en alto hándicap, o un caballo de jineteada, o aquel tradicionalista que lo tiene. Digo, me parece que no hace a la cuestión, ¿no? Que hoy pone en riesgo la vida ese animalito, ¿no? Lo que somos los argentinos, digo, a veces, ¿no? Para nada, Diego, para nada. No, es incomparable desde el punto de vista, de cualquier punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista afectivo, afectivo desde el punto de vista, es incomparable el precio de la vacuna con el precio... Del animal. O lo que, claro, lo que... Como vos decías, afectivo también, que tienen mucho que ver, lógicamente. Bueno, ahora seguramente que los laboratorios, que las droguerías estarán produciendo vacunas a full, seguramente, y todo porque todos salen a buscar la vacuna. Pero bueno, es lo que somos nosotros de alguna manera. Adrián Palermo, te agradezco mucho la visita que nos hayas venido a explicar sobre este tema que consideramos importante. No, gracias, gracias a ustedes y, bueno, a disposición y ojalá uno aclare algunos aspectos con esta charla. Fundamentalmente.